¡Pueda ver algo! ¡Destruí un bot de carga! ¡Un segundo! ¡Recargando escudos! ¡Desplegando humo! ¡El anillo no está lejos! ¡Listo! ¡Moviendome! ¡Cambién! ¡Veo a uno de ellos! ¡Deparamos! ¡Están disparando! ¡Le he roto el escudo a un enemigo! ¡Aresolta! ¡Avanzando! ¡Me han visto! ¡Recargando! ¡Dien segundos! ¡Recargando mi... ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Arribado! ¡Tengo que recuperarme! ¡Aguanta! ¡Voy a cubrirme! ¡Ya empieza! ¡El anillo se mueve! ¡Le he roto el escudo! ¡Me están dando! ¡Me están dando! ¡Va a estar disparando! ¡Se quebran! ¡Aquí mismo! ¡Tomo uno! ¡Tienes un vacío en el corazón! ¡Me han salgoso! ¡Van por aquí! ¡Me han derribado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 8750 riot points o dicho de otra manera más o menos 85 dólares y tú te preguntarás y por qué es tan cara pues es muy sencillo porque el evento que va a llegar al league of legends se trata de un showcase traducido al español pues sería exhibición de aspectos que quiere decir esto que no va a haber pase de evento en su lugar van a poner cápsulas de hecho fijaros que así se van a ver las cápsulas de este evento pues bien fijaros que tú cuantas más cápsulas abras más esencias míticas irás consiguiendo por ejemplo si tú abres tres cápsulas conseguirías 5 esencias míticas y si tú abres 25 cápsulas pues en total habrías conseguido 125 esencias míticas que es lo que va a costar el aspecto prestigioso de miss fortune pero qué pasa con esto que una cápsula cuesta 750 riot points y si tú por ejemplo quieres esa skin de miss fortune tendrías que abrir 25 para de esta forma llegar a las 125 esencias míticas que es lo que te costaría en total 18.750 riot points de hecho la gente lleva ya quejándose bastante acerca de este tipo de eventos ya que tú con el pase de evento pues te gastas 15 dólares más o menos y consigues 125 esencias míticas en cambio con este evento tienes que comprar 25 cápsulas para conseguir 125 esencias míticas que son más o menos 85 dólares pero bueno como dicen aquí welcome to the loot box meta y esto es lo que hay nos vemos el próximo vídeos un saludo wey hoy vamos a hablar de tarik antes del red world uno de los campeones wey hoy vamos a hablar de tarik antes del canal ya me dan el teclado esta niña intentaré que no nos detecten wey hoy vamos a hablar de tarik antes del avión a ver ¡Suscríbete! Y la verdad es que no es para nada decepcionante El recolor de la reliquia de Grey Verón derribado Desconectando del dron, listo Te necesitamos, levanta ¿Qué pasó? Yo no estoy conectado en el LoL Ya me conecto, ya me conecto Espérate, ya lo hago No, pero es que así se buguea esa huevada Yo no estoy conectado, ya lo voy a lo guiar Espérate Estamos cerca del anillo Diez segundos ¿Y dónde te habías ido? Eh, el anillo se está cerrando Recuperaré mi dron Sugiero que analicemos ese lugar Ya, ahí estoy abriéndolo, estoy abriéndolo, ya Administrando ayuda médica Atentos arriba, llega un pack de supervivencia Hay una nueva marca Un incendio insignificante más, en mi opinión Administrando ayuda médica Conectando con mi ojo en el cielo Os diré que veo Ya lo llegué, ya lo llegué Ya lo llegué Ya lo llegué Ah Digo avistado, lejos Me iría bien un arma Me iría bien un arma Veo a un malo allí Desplegando una variable Si me equivoco podéis eliminarme Me están disparando 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 Me derribaron Derroto el escudo a un enemigo Me han perdido algunos daños Están agregando un par Aún no hemos terminado Levanta Me levanta Me dejo Me dejo Me dejo Me dejo Mea dejo Disparando Ese escudo enemigo está roto Te han disparado Te han disparado Ese escudo enemigo es tarde El escudo del enemigo se ha roto El escudo del enemigo se ha roto Derribeo, nos ataca un segundo pelotón Recargando mis escudos Hay un enemigo aquí mismo Unión de una cámara en el aire Perforados por la piel Nos ataca otro pelotón ¿Qué han dado? Cuidado, granela Hacen la vida Recargando La última leyenda que te da Espero que lo hayan visto Por aquí hay un rival Aterrizado un enemigo alineado Arrojando Despierta, es una bomba de racimo Disparando Desplegando mi bomba de racimo Siguiente anillo Se dispara Se queda un respeto como un rival Tren, antagonista derribado Se dispara a los enemigos Es el problema de desarrollo Rival aquí Eliminé a un enemigo Atrás Lanzando bomba de racimo Me ha desvado Debogeándoles una bomba de racimo Debogeándoles una bomba de racimo Atacando Aquí va la vieja bomba de racimo Aterrizado un enemigo Spara un pañaso Atacando bomba de racimo Atacando bomba de racimo Bomba de racimo Bomba de racimo Dando mi bomba de racimo El anillo no está lejos Cierra el 45 Dando el petardazo Cuidado con la cabeza Bomba de racimo Aterrizado un referente Algo Desvado con la cabeza Ahí va la vieja No tiene segundos. Eso. Llenando mis escudos. Botando una granada. Están disparando. Cinequim. Me dispara un payaso. Me desplegando mi bomba de racimo. Me están disparando. Le he roto el escudo al enemigo. Me hubo lanzado. Bomba de racimo. Avanzando. Me están disparando. Me están disparando. Me han disparado. No me han disparado. No me han disparado. Botando una granada de fragmentación. Miro una granada de fragmentación. Granada de fragmentación arrojada. Me han disparado. Me han disparado. Me han disparado mi bomba de racimo. ¿Dónde tenemos compañía? Estén lanzando. ¡Déjame! Un derribado. ¡Quiero un payaso! Quiero romper de supervivencia. ¡Amenaza! Está aquí mismo. He roto el escudo de un enemigo. Moviéndome. Enemigo derribado. ¡Cuidado! Objetivo realimando. ¡Ey! ¡Enemigo aquí! Me están disparando. ¡Amenaza! ¡Amenaza! ¡Amenaza de racimo! ¡Va! Agente enemigo aquí delante. ¡Me están disparando! ¡A nada va! Disparando. Cinco que me loco. ¡Amenaza! ¡Enemigo aquí! ¡Ah! ¡Alguna! ¡Nicida! Arranme mi bomba de racimo. ¡Ah! Llego derribado. ¡Recargando! ¡Muy**! ¡Eh! ¡Lanzando bomba de racimo! Necesito recargar mis escudos Poniendo una cámara en el aire Jurándome, te pondré bien Recargando mis escudos Recargando mi bomba de racimo Me has descubierto, estoy recibiendo disparos Un enemigo de... No puedo usar mis habilidades He roto el escudo de un enemigo Este era el último del segundo Haciendo limpieza en esta vida Son la nueva marca Anillo lejos, faltan 45 Ya, tropa, el anillo se mueve y está desalzado Tras, mando bomba de racimo Disparan Usando un kit Fenix Me han descubierto, estoy recibiendo disparos Voy a entrar Ahí va la vieja bomba de racimo Recargando mis escudos Recargando mis escudos Ayuda en camino Me han derribado Tengo la bandera Aquí hay un enemigo Me están disparando Merre Merre Y ya está sin Teşekkür